La diferencia entre los países pobres y los países ricos. Los países desarrollados, los países que se han enriquecido, se han enriquecido porque han invertido en ciencia y en tecnología. Ellos saben que el desarrollo científico no es caro. Lo que es caro es la pobreza, es la ignorancia, es el atraso. Los países pobres están enfocados en vender materias primas. Creen que la riqueza está debajo de la tierra. Creen que la riqueza es el oro, el petróleo. Los países ricos creen que la verdadera riqueza está en su gente, en la educación de su pueblo. Pongamos un ejemplo. Un país pobre le vende cacao a un país rico. Con ese cacao el país rico elabora chocolate y lo ofrece, lo marquetea, lo promociona como el mejor chocolate del mundo y lo termina exportando a otros países. La pregunta es por qué, por qué pasa eso. La respuesta está en que en los países pobres no se apuesta por la industrialización. Los países pobres venden materia prima en lugar de vender productos con valor agregado. Y otra diferencia entre los países pobres y los países ricos, y esta es quizá la diferencia más significativa, la diferencia más importante, está en sus dirigentes. En los países ricos hay estadistas. En los países pobres hay politiqueros. La diferencia entre estadistas y politiqueros es que los estadistas, señores, los estadistas piensan en las próximas generaciones, piensan en el futuro, se proyectan. En el caso de los politiqueros, los politiqueros no son los que piensan en las próximas generaciones, son los que piensan en las próximas elecciones. En los países pobres pasa eso. Estamos llenos de qué? De alcaldes, de diputados, de gobernadores, presidentes regionales, presidentes de la república, que están pensando no en el pueblo, no en el futuro, sino en cómo recuperar lo que han invertido en sus campañas. ¿Por qué? Porque ven la política no como la oportunidad para servir, sino como la oportunidad para hacer negocio. Por eso es que ves gente que llega al municipio siendo pobre y sale rico, sale millonario, porque está pensando en qué, en cómo robar, en cómo cutrear, en cómo asaltar al pueblo. Y esa es la diferencia. Pongamos como ejemplo el caso de Noruega. Fíjense, hasta 1960, inicios de 1960, Noruega era considerado por los países escandinavos, es decir, por Suecia y por Suiza, como el primo pobre. Noruega era un país pobre, era un país de pastores, de pescadores. Pero sucede que en Noruega se encontraron enormes yacimientos de petróleo. Encontraron petróleo y entonces el país empezó a experimentar un periodo de bonanza. Sin embargo, fíjense, oído a la música, a inicios de la década del 90, los noruegos hicieron lo que se conoce como el Fondo Soberano de Noruega. Los noruegos dijeron, oye, el petróleo se puede acabar, hay que pensar en el futuro. ¿Qué vamos a hacer con este dinero que está generando el petróleo? Los noruegos hicieron un fondo, un fondo de inversión, el Fondo Soberano, y empezaron a invertir en empresas. Noruega como país tiene acciones de Apple, de Microsoft, tienen acciones en 80 de las empresas más grandes de España. Son dueños, son propietarios, son accionistas del 1.5% de todas las empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial. Y el Fondo Soberano, este fondo de inversión, genera tantas ganancias que ya supera al dinero que les genera el petróleo. Es decir, Noruega ya no depende del petróleo. Eso es pensar en el futuro. Si los noruegos tuviesen que repartir el Fondo Soberano, a cada noruego le tocaría algo más de 200 mil euros. Señores, en Latinoamérica somos ricos en recursos naturales. Nuestros países son más grandes que Japón, son más grandes que Suiza, son más grandes que Noruega. Sin embargo, nos hemos quedado atrás, seguimos en el subdesarrollo. ¿Por qué? Porque no tenemos la clase dirigente que debemos tener, que hace falta, que se requiere, ¿para qué? Para apostarle a la educación, para apostarle aquí al desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en Perú. Hace algunos años, Perú fue el primer exportador a nivel mundial de oro. Éramos el más grande exportador de oro a nivel mundial, el segundo exportador de cobre y plata. La pregunta es, ¿a dónde han ido esos miles de millones que generó el oro, la plata y el cobre? ¿Dónde está ese dinero? La respuesta la tiene la Contraloría, que ha dicho que anualmente se pierden promedio más de 15 mil millones de soles. ¿En qué? En corrupción, en actos de corrupción. Por eso es importante entender que se requiere una clase dirigente con visión de futuro. Una clase dirigente honesta, una clase dirigente que en verdad vea la política como la oportunidad para servir, para sentar las bases del desarrollo nacional. No una clase dirigente que llegue para qué, para coimear, para robar, para enriquecerse, no. Señores, otra diferencia entre los países pobres y los países ricos está en su clase empresarial. Y esto hay que decirlo sin miedo. Y hay que decirlo porque el empresario muchas veces pasa piola, pasa desapercibido, y nadie le dice que juega un papel importante en el desarrollo nacional. Señores, en los países ricos, el empresario es un patriota que se pone la camiseta de su país. En los países pobres, el empresario es un saqueador que se pone la camiseta de su bolsillo. Y esto hay que decirlo y hay que aclararlo porque sucede que los países pobres son países en los que gobierna el mercantilismo, que no es el libre mercado, es el mercantilismo, y hay que decirlo, es el mercantilismo. ¿Qué es lo que pasa en el mercantilismo? En el mercantilismo pasa que los grandes empresarios hacen las leyes a su favor, a su medida, a su conveniencia. Por eso ves que en los países pobres la ley no es igual para todos. Cuando un pequeño negocio no pagó impuestos, cuando no cuenta con la licencia, cuando en su contabilidad se equivocó, cometió un error, y de pronto no pudo pagar los impuestos. Vienen y los cierran, pero cuando el gran empresario es el que no paga los impuestos, lo que hace el gran empresario es judicializar la deuda, ganar tiempo, y después todo el mundo se olvida, nadie le cobra, y ellos siguen trabajando de lo más campantes. ¿Por qué? Porque ellos hacen las leyes. Y hay que decirlo, señores, los empresarios mercantilistas no se enriquecen enriqueciendo a su pueblo, se enriquecen empobreciendo a su pueblo, usando a su pueblo, aprovechándose de la necesidad de su pueblo, del desconocimiento de su pueblo. Cuando tú ves que, por ejemplo, una empresa te dice que te vende leche, pero no es leche, y nadie le dice nada, y nadie la sanciona, y sigue vendiendo de lo más normal, ves que el político que gobierna permite eso. ¿Por qué? Porque estos empresarios son sus patrones. Estos empresarios le han pagado la campaña. Estos empresarios lo han financiado y está devolviendo el favor. En los países mercantilistas, en los países pobres pasa eso. El empresario, el gran empresario, usa la ley a su favor, hace la ley a su medida, y lo hace en nombre del desarrollo, en nombre de la inversión, lo hace en nombre del trabajo. ¿Por qué? Porque estos grandes empresarios quieren un país de obreros, quieren un país de mano de obra. Ellos no quieren que tú seas empresario. Ellos no quieren que tú les hagas competencia. competencia, ellos quieren que tú seas un trabajador de ellos. La torta para ellos, las migajas para los demás. Lo ves, por ejemplo, cuando hemos visto que hace más de 20 años, un grupo de empresarios ligados a la agricultura, de grandes empresarios, esto es real, en Perú sucedió, hace más de 20 años, un grupo de empresarios asociados, ligados a la agricultura, sacaron una ley, ¿para qué? Para supuestamente calentar el desarrollo agrario. ¿Qué decía esa ley? Esa ley decía que ellos le podían pagar al trabajador lo que ellos buenamente disponían. Ellos le podían dar al trabajador las vacaciones que, bueno, ellos consideraban debían ser vacaciones. Un régimen laboral a su medida. ¿En nombre de qué? Del desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que se han enriquecido ellos, mientras que el trabajador sigue siendo trabajador. El trabajador, mientras tenga su sueldo, tenga su trabajito, mientras tenga para comer, mientras no le falte nada, que siga ahí adormecido, ¿ok? Eso sucede en los países pobres. Entonces, señores, la diferencia entre los países pobres y los países ricos también está en sus empresarios. Los empresarios en los países ricos se enriquecen enriqueciendo a su pueblo, engrandeciendo a su pueblo, sirviendo a su pueblo. En los países pobres sucede lo contrario. Los empresarios se enriquecen empobreciendo a su pueblo, usando a su pueblo, aprovechándose de su pueblo, aprovechándose de su gente. Y esa es la diferencia entre los países pobres y los países ricos.